Tal vez esto suene como el típico cliché del youtuber de críticas, pero sinceramente no sé cómo empezar este vídeo. Porque yo, como persona adulta, no puedo llegar a formular una oración para empezar bien esto. Porque sinceramente estoy tan anonadado de todo esto, estoy tan enojado y me siento tan fuera de este mundo. Porque sinceramente no soy capaz de entender cómo puede existir gente así. Gente que a esto le parezca gracioso, gente que se divierta con esto. Porque yo pensé que el tema de podcast se terminaría con el vídeo que hice hace ya casi una semana. Pero es que esto no ha parado más que crecer, es que es increíble, no puedo entenderlo. Si lo pienso bien, creo que puedo llegar a dos conclusiones de todo esto. Dos tipos de personas que se puedan divertir, que les parezca gracioso grumear tanto a un niño de 10 años como a una familia que no hizo nada malo. Yo creo que existen dos personas que les pueda gustar esto. La primera es una persona adulta, ¿ok? Pero esta persona adulta es un fracasado. Me lo imagino como el típico gordo barbón que tiene 30 y picos años, que vive con la madre y se la pasa el día entero moderando un servidor de Discord. Que no hay absolutamente nadie que quiera estar en ese servidor de mierda. Y se la pasa jugando al LOL o al Genshin Impact. O a los dos, que es mucho peor. Y la segunda opción, que creo yo que es la más probable y con mucha diferencia, porque es donde creo que más individuos puede haber a la hora de que surjan estos temas. Yo creo que es la del típico niño barra adolescente. ¿Sabes? Esa típica persona que siempre te cuenta chistes súper subidos de tono y chistes de humor negro. En donde el chiste es que hay algo súper zarpado. Chistes que no tienen gracia, chistes que no hacen reír. Chistes que a vos no te dan gracia y a él tampoco. Pero él dice que le da gracia para sonar diferente. Mira, fíjate, te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes el típico compañero de clase que siempre lleva ropa de color negro? Que cuando hace calor siempre lleva sudadera o campera. O sea, súper raro. ¿Sabes? El típico. Que vos estás súper tranquilo y él de la nada te muestra su celular y te está mostrando un video gore. Que a vos obviamente no te gusta porque da asco. Y yo creo que a nadie le puede gustar esta mierda. Pero él va, te mira y te dice. Esto no es la gran cosa. Ah, hay peores. Así, súper desagradable. Corte. Siempre queriendo llamar la atención. Haciéndose los raros y diferentes. Faneando a odio tu post, por ejemplo. Creo que no hace falta decir que para entender este video hace falta verse el anterior. Así que si por alguna razón la cual yo no comprendo no te viste ese video. ¿Qué estás haciendo acá? Anda a ver ese video y luego venite a este. Porque si no, no vas a entender una mierda. Y yo no voy a explicar cosas que yo ya he explicado. Y ustedes se estarán preguntando. Grey, ¿por qué estás tan enajenado el día de hoy? Y yo les voy a explicar lo siguiente. Porque al parecer se ha vuelto trending topic hacer dedits y memes de la situación de podcast. ¿Ustedes estarán preguntando hacer memes y burlarse de la gente que lo doceó el guachín? No, para nada. He visto cosas tan nefastas como por ejemplo memes en donde aparece la foto de la hermana de podcast. La cual repito, tiene un año. Con Coom en medio de la cara y con una canción de Miley Cyrus de fondo. Si te estás riendo en este momento, ojalá estar ahí para pegarte una patada en medio de la nuca. Y eso no es lo peor. He visto memes de recopilaciones de todos los datos tanto de podcast como de su familia. Hay gente que está haciendo memes de la tarjeta de crédito del padre. Memes de la madre y de donde ella trabaja. Hay gente que se está burlando de una familia a la cual no hizo nada malo. Y tratan de... Ay, esto te lo mereces. ¿Quién te manda a meterte con internet? Recordemos lo siguiente. Podcast tiene 11 años. Amigo, o sea, he visto a gente culpar a podcast. A gente tratándole de... Esto te lo mereces. Ahora ya no vas a molestar. Él empezó. Es un niño de 11 años. Es como ver a tipos con pelos en los huevos. Queriendo jugar un partido de fútbol con un bebé sin piernas. ¿Ustedes están conscientes de esto? Capaz alguno de ustedes les joda. Pero prefiero reventarme el huevo izquierdo con una escopeta recortada. Antes de poner uno de esos memes acá. Porque quiero morirme. Antes de ser partícipe de la viralización de información personal. De la pobre familia de podcast. Amigo, hoy... Hoy vino un guachín a comentarme un video. Que te juro, nunca me revió tanto la sangre con un comentario. Viene el pelotudo y me comenta... ¿Qué querés, llorar o qué? Es un niño. Aprende por las buenas, aprende por las malas. O aprendes en la casa o aprendes en la calle. Amigo, mirale la foto de perfil. Mirale ese cabello. Miralo. Hermano, parece un fan de yoyos. Parece un fan de yoyos. Hermano, te juro que... Ay, si lo tuviera adelante, hermano. Le doy un abrazo y le pregunto... ¿Qué tanto le pegaron en casa? O sea, ¿qué tanto te hicieron sufrir? ¿Qué tantas patadas en la nuca te tuvieron que pegar? Para que tu cerebro se haya desacomodado de tal manera... Para que luego vengas vos a comentarme tal sarta de idioteces. El comentario creo que está eliminado. Pero si vos, persona que me comentó esto, estás viendo este video... Hermano, es un nene. Es un niño. Imagínate que te hicieran eso a vos. Imagínense a todas las personas que estén viendo este video. No con su hermana, porque capaz no tengan hermana. Pero imagínense que se lo hacen a una persona que ustedes quieren. Imagínense que de la nada, de un día para otro... Toda internet se esté no solo burlando a ustedes. Sino filtrando información importante. ¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían? Y ahora porque ustedes tienen razocinio. Porque me gusta creer que la gente que ve mis videos tiene un mínimo de madurez. Pero imagínate teniendo 10 años. Hermano, no sé qué decir. Capaz suene con que lo digo en broma por mi forma de hablar y mi forma de actuar. Pero lo digo en serio. No sean este tipo de personas. Piensen un momento, hermano. Dejen de creerse Merlina. Dejen de creerse Matías Candia cuando se cortaba las putas venas en un video que luego se lo terminaban tumbando. Dejen de actuar de esa manera. Tengan un mínimo de cabeza. Un mínimo de empatía como mínimo. Esto no es gracioso. Y soy capaz de apostar que la mayoría de la gente que se está burlando de estas personas son las típicas que son retraídas en clase. Gente que por ejemplo sufre de bullying. O sea, ¿cómo te puedes quejar de eso cuando vos sos el mismo que está grumeando a una persona por internet? No me lo puedo imaginar. Es que probablemente a la persona que se haya burlado de esta situación, que probablemente esté riéndose en este momento. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué se siente? ¿Realmente se siente bien burlarse de la desgracia ajena? Y no es lo mismo la desgracia ajena de alguien que suba un video, se tropieza y cae. Pero esto es literalmente el sufrimiento ajeno. Imagínate que te lo hicieran. Ya lo dije antes. Pero imagínate estar en esa situación. Supongo que gran parte de esto viene porque son anónimos del internet. Porque si esto fuera la vida real. Si esto fuera in real life, mejor dicho. Nos lo harían. No se atreverían. Porque no tienen huevos. Porque me los imagino a todos como una panda de cobardes. Pero claro, cuando sos un anónimo en internet. Es lo que tiene. Esta misma gente acaba de convertir TikTok en Twitter del 2018. Esto es increíble. Sinceramente no hay mucho que yo pueda hacer. No hay mucho que yo pueda opinar de todo esto. O sea, este video servirá más que nada para expandir más el tema. Porque estoy consciente que lo va a ver mucha gente. Pero de aquí en adelante no creo hacer un gran cambio. Me gusta pensar que gran parte de la gente que va a ver este video va a reflexionar. Y mucha gente que antes se burlaba ahora va a pensarlo nuevamente y va a darse cuenta de sus errores. Pero bueno, lo más probable es que eso no pase. Porque la gente que es mierda, muere siendo mierda. Simple y llanamente. Bueno gente, creo que podemos terminar por acá el video de hoy. Es un video súper pitero, pero... Amigo, necesitaba quejarme porque te juro que soy incapaz de... Soy incapaz de seguir con esto. Pido perdón de todo corazón. Así que bueno, espero que el próximo video sea más comédico. Sean más de risas. Y que el tema de podcast termine por acá. Pero bueno, síganme en Twitter y en Instagram. Y nos vemos dentro de unos días. Bye bye.